¡Oh, Bernard! ¡Mi niño! ¿Qué haces aquí? No deberías estar recolectando néctar de las flores. Algún día serás un soldado, Bernard. Además, deberías estar en clase. ¡Vuelve a la escuela! Me lo has dicho un millón de veces. Pero no puedo parar. Tengo que hacer miel. Y soy bueno. Y no me detendré hasta que todo el mundo sepa cuán bueno soy. Eso de ser soldado... Soy muy pequeño, no le sirvo. Pero aquí, con todas estas flores, cada una tiene un néctar especial. Esto es demasiado. Escúchame. Si la reina se entera que has pensado en romper las reglas, estarás en líos. Deja de jugar con el néctar. Yo me llevo esto y tú ve a la escuela. ¿Está bien? ¿Crees que saldrás de esta tan fácil? Le diré a Lady Abelushka porque no estabas en clase. ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¡Es que se va a enojar! Ya tengo demasiados problemas con ella. Y me voy a poner una detención y luego me va a hacer monear. No serías castigado si hicieras lo que se te dice. Únicamente compórtate como los otros. Y ya deberías saber que salir de la colmena solo es muy peligroso. Muy bien. ¿Qué hace? Repasemos. ¿Cuál es la clave para una colmena fuerte? Para trabajar en equipo y hacer lo que nos toca a Lady Abelushka. Conocer nuestro lugar. Conocer nuestro lugar. ¿Y cuántas reinas tiene una colmena? ¡Una reina! ¿Y cuántas obreras se necesitan para hacer miel? Se necesita ser guita a 8.000 obreras. ¿Y para qué tenemos tantos soldados? ¡Para proteger a la colmena! ¡Sí! ¡Pelear, pelear, pelear! Y si alguien trata de meterse con esta colmena, le damos su merecido. ¡Y ya! Estás en lo correcto, Beauty. Muy bien, clase. Pongan atención. ¿Cuándo los soldados pueden hacer deliciosa miel? ¡Nunca! Sí, seguro. Pero piensen fuera del hexágono. Intenten imaginar. Supongan que un soldado... ¡Suficiente imaginación, Bernard! ¿Qué es un zángano? Yo, 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 yo! ¿Qué es un abejorro? ¿Cómo abejorro puede ser el afortunado de salir con una princesa? ¡De eso hablo! ¡Ella será mía! ¡No, no es cierto! ¡Sí, sí, 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 sí! Los soldados son desagradables. Ni siquiera lo piensen. Escuchen, tengo sueños, ambiciones y una fortuna casi ilimitada. Cualquier cosa que quiera, la conseguiré. cielos ser una princesa suena tan bien si fuera una princesa tendría una enorme y divertida fiesta e invitaría a la colmena a celebrar y todos estarían ahí y por supuesto la princesa también y bailaríamos y estaríamos llenos de alegría luego me darían un gran anillo nos casaríamos y seríamos felices por siempre ese es mi sueño entonces porque no puedo ser una princesa aunque quiera no es justo yo sólo soy una obrera pero quiero ser un soldado sé que tengo lo que se necesita mírenme no hemos cambiado la manera de hacer las cosas por más de 42 mil millones de años y no empezaremos ahora sin importar lo que ustedes quieran ser entendiste bernard lo siento lady abelushka prometo que no volverá a ocurrir bien creo que ya tuvieron toda su vida para aprender cómo hacerlo cierto afortunadamente vivimos en tiempos de paz porque si estuviéramos en guerra estaríamos perdidos son una desgracia y tú bernard nunca serás un soldado sí señor concuerdo con usted señor tal vez haya alguna manera en la que pueda transferirme al sector de producción de miel yo no veo nada de malo en querer ser chef y por qué es menos importante que ser soldado señor no puedo creer que me preguntes esto escucha que harás cuando llegue una araña buscando comer le cocinarás algo no tú eres su bocadillo los soldados nos aseguramos de que nadie en la colmena tenga que sacrificarse lo siento comandante no quise ser irrespetuoso lo que hacen es sorprendentemente valiente pero algunos no somos valientes todos los soldados pueden retirarse pero tú no te zafarás tan fácil creo que deberás practicar un rato tu aguijón hijo porque lo necesitarás ahora repórtate el campo de tiro y atínale al centro atinarle al centro cómo puedo atinarle al centro si ni siquiera puedo atinarle al tiro al blanco así es clave el aguijón justo en el centro ajá 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 es genial beauty nadie ha conseguido eso hoy y ha pasado toda la mañana ejercitando nuestras alas tienes un gran talento claro que sí mi puntería es infalible ajá 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 ustedes soldados pueden besar mi trasero ajá 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 ya en serio estoy atorada me puedes ayudar ahora que lo pienso tu aguijón dio en un punto excelente te das cuenta que como obrera tu presencia aquí no tiene excusa sí pero tú no quieres que me meten problemas no se lo vas a contar a nadie verdad no lo sé podría meterme en problemas y guardo el secreto ya sabes qué importantes son las reglas y nadie toma las reglas tan en serio como los soldados y que estabas haciendo aquí creí que debías estar en la clase de cocina estaba recolectando néctares para mi clase cuando me llegó esta extraña sensación al ver el blanco no pude evitarlo espera un momento has estado practicando en estos blancos todos los días cuando terminamos bueno sí está bien tienes razón ahora me puedes ayudar a salir de aquí por favor soy muy buena para darle al blanco pero no tan buena para bajar yo también tengo problemas con eso está bien te voy a ayudar a bajar podría hacerlo sola pero es mucho más fácil con un poco de ayuda prometes que esto se quedará entre nosotros verdad no queremos que el chef de la reina se enoje sí podría castigarnos haciéndonos comer su miel no te preocupes mantendré tu secreto pero a cambio tienes que prometerme no decirle a nadie que estoy trabajando en una nueva receta para ser la miel más deliciosa que haya existido me parece justo puedes hacer lo que quieras oye espera cómo vas a usar la cocina no se permiten soldados ahí ahí es donde tú serás mi cómplice que ni pensarlo el chef me clavaría una espátula en la cabeza y la reina me aquí jon haría en el corazón y ley ya belushka por favor sus sermones no puedo soportarlo y luego mis amigos pensarían que sólo una traidora no soportaría la vergüenza estaría tan apenada relájate abejita tengo un plan no funcionará sé que ese es el principio del final debo aceptar mi vida sobriamente fue una buena vida adiós flores y campos adiós sol adiós amigos aún a los que no me conocían dejó este mundo cruel hasta siempre eres tan dramática entonces prefieres ser chef no si hará una horrible miel tras otra cierto y luego te forzará a que la cocina es igual a menos que me ayudes a mí ok dime tu plan cuentes conmigo hola chef cómo va la miel señor magnífico es la mejor de todos los tiempos le molestaría si le hago una pregunta adelante dime qué pasa algún día podría ser miel tan deliciosa como la que usted hace por supuesto pero necesito la inspiración te gustaría probar la mía no yo estoy muy agradecida pero por qué desperdiciar una gota de su obra maestra en una tonta viejita como yo no creo que una obrera como yo merece de su genialidad sólo quiero ser una buena cocinera o no digas eso disculpa querida como te llamas beauty por supuesto beauty me gusta ese nombre serás buena cariño no tan buena como yo por supuesto que te puedo decir mancher y por eso soy conocido como el mejor chef de las abejas de todos los tiempos nunca habrá otro chef como yo que lo haga tan bien pero si sigo su ejemplo trabajo muy duro hago mi tarea y estudio cada receta podría ser muy buena tendrás mucho éxito wow usted es genial si pudiera me gustaría quedarme después de clase y usar la cocina para poder perfeccionar mis técnicas culinarias y ser la mejor chef que pueda ser claro mi pequeña abejita pero tendrás que limpiar todo al final absolutamente señor le prometo que todo quedará impecable ni se dará cuenta que estuve aquí tengo un buen presentimiento de esto empezarás estoy limpiando después de mí tal vez te haga mi aprendiz la mejor manera de aprender de un gran chef es trabajando para uno gracias señor eso sería fantástico no hay mejor chef que usted nos vemos al rato adiós no puedo creerlo nunca había conocido a alguien que se gustara tanto qué pasa con el acento ese tipo es extraño bernard 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 ya puede salir ajá eres sorprendente eso estuvo genial sí sí soy sorprendente pero también debo estar loca para meterme en un desastre te das cuenta de lo fácil que es meterme en un lío relájate todo estará muy bien quieres ayudarme reportándome al deber señor si vamos a romper las reglas vamos por todo nunca hago nada a la mitad empecemos tienes nectar de eucalipto sí señor en seguida casi terminamos beauty solo un toque final qué apúrate ya quiero probarla dos gotas de nectar de naranja y con eso terminamos jajaja pruébala mmm muy bien wow está deliciosa es como deliciosa en serio de verdad te gustó es la mejor que he probado está deliciosa en verdad estás destinado a hacer miel en serio y apenas estoy empezando mañana haré una con néctares frescos esa miel estará súper deliciosa qué no estás hablando en serio te golpeaste la cabeza en tus prácticas de tiro no puedes volar recolectando néctares es contra las reglas nunca dije que los recolectaría pero una cocinera puede sí claro pero en qué estás pensando hay un mundo de cocineros afuera oye beauty vamos muéstrale un poco de amor a tu amigo ve con calma romeo cuál es el problema de todas formas tienes que recolectar néctar está bien lo haré pero sólo si me dejas raspar la olla es un trato oh cielos acabo de recordar que tengo que lavar la losa esa pesca oye no te preocupes yo te ayudaré después de limpiar esto podremos practicar un poco de tiro al blanco tengo la sensación de que nuestro acuerdo va funcionar excelente sí tienes razón si estamos juntos podemos obtener lo que queremos jajajajajajaja bueno ahora hay que guardar la miel en las celdillas es un buen trato ¡de acuerdo! y luego practicare como patear algunos traseros ¿Cómo te va, Bernard? ¿Acostumbrándote a ser un soldado? ¡Guau! ¡Qué tipo tan rudo! Tal vez debería ser chef No le hagas caso, Bernard Los zánganos no tienen nada mejor que hacer que ser unos pesados ¿Qué estás haciendo aquí, hijo? ¿Quieres marchar? No quiero marchar, quiero observar No, no lo creo, son soldados, así que den la vuelta y váyanse volando ¡Bien hecho, comandante! Le dio una lección a esos zánganos No le faltarán al respeto un soldado nuevamente, señor Aún no eres un soldado Tienes mucho por recorrer Y no creas que los cumplidos te van a ayudar Puedo ver que tienes algo que ofrecer, hijo Pero no estás usando todo tu potencial Así que te entrenaré tiempo extra, ¿entendido? Sí, señor Es un privilegio, gracias, comandante ¡Liberado, soldado! No estoy seguro de este Su majestad ¿Para qué me molesto? Es mi deber honrar un legado de grandeza que ha pasado por generaciones Pero últimamente las cosas no han estado tan bien La miel no es la misma de antes Sé que la colmena está saturada de insatisfacción que busca la manera de salir Tiene toda la razón Yo no puedo soportar lo irrespetuosas que son los estudiantes Es como si ninguno valorara la importancia de la tradición Ninguno de mis estudiantes la aprecian Bueno, eso simplemente no puede ser Esta generación de vagos necesita aprender Que se espera que cada uno de ellos haga su parte Majestad, una princesa pidió una audiencia ¿Conmigo? ¿No puede hablar con alguien más esta princesa? Bueno, el trabajo de la reina es instruir a las princesas sobre cómo portarse, majestad Eso, y bueno, ella ya la está esperando ¿Qué dice? Qué fastidio Está bien, hazme un favor, Abelushka Busca otra colmena que tenga reina Sí, su majestad Claro que si dependiera de mí Que estaría agradecida por la oportunidad de guiar a gente a la grandeza Solo un pensamiento Saludos, princesa Entiendo que tienes algunas preguntas para mí Así es, mi reina Si espera que ordene, necesito saber lo que significa tener control Para poder dirigir, uno debe tener coraje para tener iniciativa ¿Cierto? Más de lo que imaginas Y me enternece el corazón conocer a una linda princesa como tú Tu perspicacia te ayudará Mantente fiel a ella y te mostrará el camino ¿Terminamos es todo? Una cosa más, su majestad Tengo una idea sobre cómo mejorar la seguridad de la colmena Digamos que tenemos una fuerza de agentes especiales encubiertos Altamente capacitados en análisis de información y vigilancia Ya no seríamos vulnerables a ataques externos Esa es una sugerencia muy elaborada, querida Muy excéntrica para una reina Pero no creo que sea tan fácil Vivimos tiempos de paz No hay necesidad de molestarse con inteligencia ¿Por qué no te vas a dar una caminadita como buena princesa? Con todo respeto, su majestad ¿Es algo que hay que hacer? No Oh, Popó ¿Popó? Ay, eso es grosero Adiós Una cosa más, su majestad Parece que hay millones y millones de cosas que una abeja necesita aprender para comportarse como una dama ¿Entiende de lo que hablo? Necesitamos vernos bonitas, decir las cosas correctas, ser siempre elegantes, nunca controversiales, ser fuertes, ser listas, ser buenas, ser las mejores abejas Y además saber todo lo que sucede en la colmena Así que, ¿cómo le hago? Regresa a clase y trabaja Trabaja, trabaja Supongo que no estoy haciendo las preguntas correctas No puedo regresar Ya sé lo que van a enseñarme las clases de princesa y no es suficiente Quiero algo más Bueno, creo que ya conseguí todo Néctares de todos los flores que pidió Jabuticaba, pitanguería, ecaliptus, naranja del campo y carquesia Sí, eso es todo, ya terminé Me pregunto a qué sabrán todos estos néctares Pues vamos a averiguar No quiero ponerme paranoica, pero tengo un presentimiento Estoy segura que algo trama a esa niñita Incluso podría apostar mi valiosa tiara El chef es muy arrogante, pero no exige mucho a sus estudiantes y su miel es horrible Voy a llegar al fondo de esto Espero que haya podido conseguir todos los néctares Algunos son difíciles de encontrar, pero eso explicaría por qué demora tanto ¡Super Beauty está de regreso! ¡Libera el camino, ¿verdad? Para la mayor y mejor aguijoneada de todos los tiempos ¡No! ¡Por favor, no! ¡Con cuidado! ¡Cálmate! ¡Derramas el néctar! ¡No lo haré! ¡Me estás apuntando a mí! ¡Toma esto! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ay! Casi derramas todos los néctares Hablando de tiro al blanco ¿Estás loca? ¡Ja! ¡Eso es genial! Paso toda la mañana juntando tus preciosos ingredientes ¿Y así me agradeces? Creo que estaba mejor sin ti ¡Guau! Deberías ser un soldado porque a ti sí te encanta pelear Lo siento, Beauty No quería ser mal agradecido Supongo que estaba preocupado por los néctares De acuerdo Disculpa aceptada Pero tenemos que darnos prisa El chef me está esperando Y solo a mí Pero aún no ayudarás a limpiar, ¿verdad? Sí, sí, sí Te entiendo, Beauty Y vamos a bajarte de aquí Oye, Beauty ¿Por qué nunca has intentado ser un soldado? ¡Ah, no! No es para mí Solo me gusta la parte en la que tienes que clavar el aguijón Justo en el centro De hecho, también me gusta ser miel Bueno, pues serías mejor soldado que yo ¡Te lo juro! ¡Ja! 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 Estoy segura que él es Bernard El que nunca hace lo que debe ¡Qué combinación tan interesante! Me pregunto qué es lo que traman Mejor voy a vigilarlos Bien Hora de revisar la colmena ¡Qué pena! Esta miel ya no sale buena Bueno, creo que es el final de esta colmena ¿Acaso vienes en paz? ¡Ay! Estos tipos nunca contestan ¡Está excelente! Los néctares que reuniste harán una miel deliciosa ¿Dónde aprendiste a ser tan buen cocinero? No lo sé, sigo aprendiendo Ni siquiera pienso en hacer miel, solo sigo mis instintos, es todo Sé a qué te refieres, así es como me siento cuando le doy al blanco Pero se supone que soy cocinera ¡Suscríbete al canal! 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 no es extraño me pregunto qué sucede por la reina aquí vamos ven con papá nuestra preciosa colmena no crees que nos están atacando busque una entrada debe haber alguna yo lo sé un punto de entrada aquí con listo preparado para sacar ahora por la reina o eso dolió voy a derribar la colmena tal vez pero hoy no eso fue cruel este traje viejo de porquería atención ciudadanos la reina convoca una reunión de emergencia en el salón de baile en dos minutos repito es una emergencia y rápido tengo un mal presentimiento acerca de esto es muy triste pero yo sabía que esta tierra era inevitable cómo vamos a vencer los guau el lugar está lleno todos están aquí no todos algunos soldados no están aquí mis queridos y estimados súbditos hemos sobrevivido un despierto nuestro gran ejército audazmente guiado por nuestro valiente comandante impidieron el avance del enemigo pero temo que la amenaza persista nuestras tropas aunque son tenaces sufrieron pérdidas la moral está baja y el peligro es grande difícilmente nuestras tropas podrán enfrentar el peligro de otro ataque todos los soldados en entrenamiento se reportarán inmediatamente todos debemos hacer nuestra parte comandante haga todo lo que pueda para alistar a estos jóvenes para la guerra aunque enfrentemos tiempos oscuros nos enfrentaremos juntos como una colmena tenemos una obligación determinación y vamos a prevalecer servimos a la colmena y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que sobreviva lo haremos prometo que ganaremos la guerra los humanos no nos destruirán que tenga suerte verdad gracias pero espero que no sea necesario eres la mejor amiga que he tenido eres especial no renuncias a tus sueños no sabes cuándo puedan hacerse realidad espero que así sea a los soldados deben partir o mi trasero me duele cada vez que me siento supera lo hubieras preferido que te picaran en la cara hubiera preferido que no me picaran te beso hiciste la colmena está sordo es lo que te digo no pude deshacerme de la colmena porque se metieron un montón de abejas enojadas en mi traje madura un hombre soto como tú no puede manejar unas abejitas pueden ser pequeñas pero el daño que pueden hacer es enorme como quieras hay que destruir la colmena no puedo no voy a meterme con ellas que no que hablas en serio no lo entiendes me atacaron y que rocialas un poco de esa cosa las bloquea por horas no me gusta rociarlas con esa porquería es mala para ellas este traje es todo lo que tengo y está lleno de hoyos si regreso no podré sentarme por meses que tonto tienes lo que mereces no puedes acercarte a una colmena con solo un traje viejo debes ser protegido porque las abejas pican y duele si ya me di cuenta vendremos mañana traeré el rociador para bloquearlas y usaremos trajes nuevos el rociador solo las pone a dormir o sea no vamos a lastimarlas no te preocupes solo tomarán una siesta la miel no es muy buena es la peor si dependiéramos de la miel que esa colmena produce estaríamos en manca rota si solo fuera deliciosa pero es terrible así que se van de aquí eso es lo que pasa quieren destruir la colmena porque la miel ya no es buena ay que puedo hacer anoche será muy pronto se me tiene que ocurrir algo rápido no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes ¡Escuchen! Siempre tenemos que estar preparados para un ataque. Los humanos llegarán pronto, así que debemos prepararnos para contraatacar. ¡POR LA REINA! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Bernard, qué gusto! ¡Qué bueno que te veo! ¿Ah, sí? ¿Por qué? Encontré la manera de detener la guerra. ¿Te encontraste qué? ¡Guau, qué increíble! Escucha, tengo que ir a la patrulla en la frontera norte. ¡Yo voy contigo! Mira, descubrí por qué nos van a atacar. ¿En serio? Sí, porque nuestra miel lo sabe bien, pero tú puedes solucionarlo con tu receta especial. ¿Y tú cómo sabes eso? ¡Ah, lo sé! Nadie más lo sabe. Cada momento cuenta. Así que, ¿podrías preparar un poco de inmediato? Seguro, eso es fácil. Lo complicado es conseguir todos los néctares. Beauty podría ayudarnos, pero no puede hacerlo ella sola. ¿No sabes cómo se hace, o sí? Por supuesto. He visto cómo lo hacen, así que volaré con Beauty y le ayudaré. Por lo visto, lo tuyo es espiar. Es investigar. No hay nada malo con eso. Espiar es una palabra fea. Sí, tienes razón. No hay mucho tiempo, así que vámonos. ¿5,200? ¡Oh! No soporto quedarme aquí. Quisiera hacer algo para ayudar a la colmena. Y puedes, Beauty, pero tenemos que apurarnos. Necesitamos recolectar todos los néctares posibles para que Bernard prepare su miel especial. Si tenemos miel deliciosa y la compartimos con los humanos, ellos nos dejarán en paz. ¿En serio? Sí, increíble. ¿Quién hubiera pensado que la miel agria del chef pondría toda la colmena en peligro? ¿Agría? ¡Ah, ah! ¡Es asquerosa! ¡Iu! Así que haremos deliciosa miel. ¡Correcto! ¡Es una orden! ¡Seguro! ¡Conseguiré los ingredientes! ¿En verdad crees que puedes conseguir todo lo necesario? Tendrá que ser suficiente miel para un gran lote. Además, necesito trabajar en la cocina sin ninguna interrupción. ¡No hay problema! ¿Estás segura? ¡Sí! Y también debes ayudarnos a cuidar. Si el chef aparece, tendrás que distraerlo. ¡Sí, seguro! ¡Lo puedo aguijonear! No creo que eso sea necesario. Lo sé, pero sería divertido. ¡Por Dios, Beauty! ¡La situación es muy seria! ¡No hay tiempo para estar bromeando! ¡Enfócate en las tareas que tienes ahora! ¡Alístate! Soy un hombre nuevo y estoy listo para la acción. ¡Esto se siente bien! ¡Era hora de usar nuevos trajes! ¡Sí, estoy renovado! ¿Por qué solo esta colmena? Derribemos todas las que tengan mala miel. Desde hoy, solo nos conformaremos con lo mejor. ¡De acuerdo! ¡Puedes entrar, Bernard! ¡La cocina está vacía! ¿Pueden creer que el chef no aparezca desde ayer? Han estado buscando por toda la colmena. Debe estar escondido. Muy bien, chicas. ¡A trabajar! Alguien necesita vigilar afuera. ¡Yo me encargo! Beauty se puede quedar a ayudarte. ¡Ay, qué rico! ¡Vamos, Beauty! Necesitamos llenar esto enseguida. ¡Ah! Bueno, espero que este plan funcione, princesa. Estoy casi segura. Claro que podría estar equivocada, pero no pensemos en eso. ¿Esto es absurdo? ¿Cómo pueden pensar que mi miel no es fantástica? ¿Mua? Soy un profesional. Decir que soy un cobarde. ¿Cómo creen que la miel preparada por un soldado es mejor que la de un masterchef? Y tú, Beauty, me has traicionado. ¿Puedo? Está deliciosa. Le habla a mi alma. Pero, ¿cómo puede ser? Es la mejor miel que he probado en mi vida. Ese Bernard es un chef excelente. Y te mojé mi miel comparada con esta. Es muy mala. La colmena. Eso es terrible. Solo hay una cosa que puedo hacer para arreglar esto. Desearle a esos niños buena suerte. No puedo creerlo. No debí haberme convertido en chef. Soy un perdedor. No seré aguijoneado. ¡Qué calor hace! Sí. Pero se siente seguro. Cierto. Somos invulnerables. Somos guerreros de abejas. Iremos ahí y terminaremos el trabajo. No seré aguijoneado. No seré aguijoneado. ¿Vienes con esto? ¡Te estoy cubriendo! ¡No les pegues con la pala antes de rociarlas! Entendido. ¡Estamos siendo atacadas por el sur! ¡Estamos siendo atacadas por el sur! De acuerdo. ¡Hagámoslo! No seré aguijoneado. No seré aguijoneado. ¡Tenemos dos enemigos atacando desde el lado sur! ¡Van a caer! ¡Escuadrón alfa! ¡Aguijones listos! ¡Y ataquen! ¡Pareña! ¡Así es! ¡Ven a mi toque! ¡Ven a caer! ¡esen! ¡Los tengo! Escuadrón Beta, comiencen en ataque. Abelushka ¿Qué estabas haciendo, eh? ¿Te escondías atrás de mi trono? Mi disculpa, su majestad No hay excusa para mi cobardía Ya lo dijiste, así que sal de aquí ahora Bien, es el momento, tenemos que hacerlo, necesitamos vaciar la miel Depende de ti, eres el único que puede volar tan rápido para abrir la válvula y dejar que la miel salga Espero que funcione ¡Buenas noches! ¡No! ¡Mira detrás de ti, Bernard! ¡Bernard, despierta! ¡Por favor, por favor! ¡Contamos contigo! ¡Ay, no! ¡Esto no puede estar sucediendo! ¡Después de todo estuvimos tan cerca, Bernard! La válvula no será abierta y perderemos la culmina No la perderemos ¡Bernard! ¡Ataque arriba de ustedes! ¡Tengan cuidado! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Malditas abejas! ¡No puedo ver que me atacaran de nuevo! ¡Es el momento! ¡Vamos, Bernard! ¡Hazlo! ¡Estuvo genial, Beauty! Pero no debemos celebrar hasta que liberemos la miel ¡Increíble! ¡Lo consiguió! ¡Fíjate cómo está observando! ¡Guau! ¡Mira cuánta miel! ¡Nunca vi que saliera tanta! ¡Esta miel es deliciosa! ¡No nos desharemos de esta colmena! ¡Se quedará donde está! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo logramos! Estuvo cerca Belushka Es difícil ser la reina Tengo que ser tan valiente, estable y regia Digo, es suficiente para volverse loco Esto tal vez pudo haberme dejado un poco loca Creo que tiene mucha razón, Majestad De hecho, no podría estar más de acuerdo Hemos ganado la guerra Gracias a los esfuerzos de un valiente soldado Ahora, mostremosle a Bernard nuestro aprecio ¡Mira quién viene ahí! ¡Qué felicidad! ¡Eres un mejor, Bernard! ¡Muy bien, Bernard! ¡Muy bien! Bernard, eres un héroe Todos en la colmena te debemos la vida Bueno, gracias, pero yo no salvé la colmena Solo fuimos nosotros Tú ayudaste descubriendo cuál era el problema Y Beauty consiguió los néctares y nos salvó de ser aplastados ¡Lo hicimos juntos! No soy un héroe No sin ustedes Bueno, todos seguimos nuestros corazones Y terminamos salvando el día ¡Ajá! ¡Uhú! ¡Ajá! ¡Uhú! ¡Yay! ¡Uhú! ¡Ajá! ¡Uhú! ¡Uhú! Deben sentirse muy bien ¡Claro! ¡Ganamos la guerra! ¡Sí! ¡La colmena por fin está a salvo! ¡Yay! ¡Uhú! ¡Ajá! ¡Uhú! La colmena está a salvo, pero no significa que ustedes estén a salvo, Bernard ¡Acompáñame! Estás bajo arresto y serás llevado ante la reina ¡Le agradece arrestándolo! ¡No puede ser en serio! ¿Cuál es el cargo? Cálmate, niñita Primero, por desobedecer las antiguas leyes del Código de Jerarquías de las abejas y nuestra sociedad Y luego, hay un segundo cargo por entrar y hacer uso de la cocina de las abejas obreras sin autorización Y el tercero, por hacer miel siendo un soldado Y el cuarto, es por defender la colmena sin darle aviso al comandante y... el quinto ¡Suficiente! ¡No escuches nada de lo que te está diciendo, Bernard! Creo que esta cabeza hueca solo quiere impresionarnos con ese montón de tonterías ¿Estoy alucinando? Acabas de faltarme al respeto No, pero si quiere que le falte el respeto, debería intentar darle una buena guijoneada ¿No discutas con un soldado o puedes meterte en problemas también? Bueno, trataré de calmarme Bueno, vamos Sabía que me metería en problemas, no lamento lo que hice y no puedo deshacerlo Así que vamos a terminar con este juicio Ay, Bernard, no tengas miedo Recuerda, lo hiciste por una buena causa ¿Miedo? ¿Yo? Yo lo tendría Por favor, yo no tengo miedo, ni un poco Más bien estoy aterrado Te deseo mucha suerte, Bernard Muchas abejas estamos de tu lado Ella tiene que ver que hiciste lo necesario para salvar la colmena cuando nadie pudo ¿Mis leales súbditos? Estoy emocionada porque sobrevivimos la crisis Pero también estoy molesta de tener que lidiar con este juicio antes de poder festejar ¿Soldado Bernard? Espero que estés consciente, hijo, de la severidad de los cargos que se imputan en tu contra ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? Me parece que no estaba en el pelotón cuando el comandante llamó a la reserva, su majestad Y este niño nunca quiso ser soldado, eso lo sé Eso me suena algo malo Ajá Ay, puede darme los detalles en otra ocasión, ahora solo lo general No puedo creer lo que hizo ¡Es terrible! Algo así debe castigarse fuertemente Muy bien, piénsalo bien Podrías ir a prisión o ser desterrado En el mejor de los casos Comandante, venga, inmediatamente Se requiere aquí su declaración A su servicio, majestad Entonces dígame, comandante ¿Qué hizo Bernard cuando se le pidió que se reportara? ¿Estaba presente cuando su escuadrón entró en acción? El hecho es, majestad, que cuando llamé a Bernard para que se reportara no se le pudo localizar Entonces concluimos que el soldado Bernard huyó de la batalla Así que eres un desertor Y como nos abandonaste ¡Tú deberás ser abandonado! ¡Es una crueldad! Me siento mal por ti, Bernard Estás convicto a estar solo Por el poder de mi jerarquía Te destino a vivir los días que te quedan en soledad por siempre fuera de la colmena ¡Eso es cruel! ¡Por favor, no mire! ¡Eso, esto, esto, mal! Disculpen ¿Desde cuándo esto es una democracia? ¿No se da cuenta de que la miel lo salvó? ¡Eso es absurdo! ¿No puedes pensar que realmente no sé eso? Escúchense que todo esto se debe a la miel Por supuesto Pero eso se debe al talento sin precedentes de nuestro chef ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Es injusto! 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 Todos debemos agradecerle No tendríamos futuro sin su experiencia Todos aquí hubiéramos sido historia de no ser por su maravillosa miel ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ella solo come jalea real! Nunca ha probado la miel del chef, ¿verdad? Solo puedo alimentarme de jalea real y no necesito probarla Este hombre es un chef ejemplar Su majestad Me honra apreciando mi habilidad culinaria Y hubiera hecho lo que fuera para salvar a la colmena Pero yo no tuve nada que ver con eso Esa divina, dulce y gloriosa creación Fue hecha por el niño soldado Berna Pero, ¿cómo lo sabe? Me avergüenza decir que estuve escondido todo el tiempo en la cocina Vi todo Las habilidades de este niño en la cocina son magníficas En cuanto a mi miel, ahora sé que es bastante mala Tan mala que he decidido destruirla yo mismo Bueno, por lo menos tiene coraje ahora para admitir lo que hizo Oh, me siento mal por el chef Debe ser duro ser un perdedor Gracias por el reconocimiento, chef En mi humilde opinión, Berna no debe ser desterrado, su majestad Sus habilidades culinarias son sorprendentes Ah, pero eso empeora las cosas Porque ahora Berna es culpable de más cosas En adición a desertar nuestra colmena Que es algo que los soldados no deben hacer Berna también preparó miel Otra cosa que los soldados no deben hacer Su majestad, esto no tiene el menor sentido Es tan injusto ¿Qué importa si es un soldado? Él quiere ser un chef ¿Por qué no le permiten seguir a su corazón? Mi querida princesa No pierdas tu tiempo con preguntas tontas, cariño Simplemente no es como se hacen las cosas Verás, es como esto ¿Lady Abelushka? Bueno, que cada quien haga su parte es la clave de la vida Ay, sí, sí, ya sé Ay, no puede ser, es justo Ay Yo no tengo ningún interés en ser princesa Además, ya sé qué es lo que me gusta Yo, obviamente, debería ser investigadora Y aprender de abejas de todo el mundo Eso sería genial Ya que fui yo quien descubrió que la horrible miel era el problema Debería poder hacer lo que quiera A mí me gusta hacer miel, pero también me gustaría ser soldado Me gustan dos cosas, cocinar y aguijonear Ahora que lo pienso, majestad Ella hizo un ataque decisivo Es tan buena como los de élite ¡Silencio, por favor! Díganme, ¿por qué todo el mundo se confunde? ¿Un soldado que quiere ser chef? ¿Un chef que quiere ser soldado? ¿Y un comandante que en realidad piensa que es una buena idea? Les diré algo ¿No vimos esto en las clases de princesa? De acuerdo, pongámonos serios aquí Rompieron las reglas, es un hecho ¡Sigo hablando! También Estuvieron haciendo miel Eso significa que no nos estuvo defendiendo En lo que a mí concierne eso es todo Y es todo lo que importa Porque soy su reina Eso lo aprendí en mis clases de princesa Eso es todo, mi veredicto es final De acuerdo, entonces te vas Solo quiero decir que nunca puse la colmena en riesgo Y estaba intentando cumplir mi deber como soldado a su majestad Explíquese, Bernard Bueno, ¿no fue la miel la que salvó la colmena a su majestad? Sí, cierto, fue la miel Estaba deliciosa, ya hablamos sobre eso Ya lo hablamos, sí Pero por favor, escuche a Bernard, su majestad En ningún momento dejé de defender nuestra colmena Solo usé un arma distinta No soy bueno con mi aguijón Pero no me rendí Tenía que hacer algo más para ayudar Mi arma no fue mi aguijón Fue mi miel ¿Comandante? Sí, majestad Por favor, ayúdeme con esto, si no le molesta Pero creo que tenemos al primer soldado, Che Por primera vez en más de 42 millones de años Tengo que admitir que concuerdo plenamente con usted Eso pensé Aproxíme, Severo Por el divino poder de la colmena Camino más rápido Nombro a este héroe el primer soldado, Che Y salvador de la colmena ¡Bernard! Sí, Che Sí, Che Arriba, Bernard Arriba, Bernard, arriba Su coraje no servirá como ejemplo Aunque de momento me encuentre indispuesta Pero ansiosa de un gran futuro y una gran fiesta Y esta vez la piel sabrá bien Sentí que mi corona estaba en riesgo Por esta miel ¿Tú crees que pueda ser princesa algún día? Eh, no ¿Una princesa que es un soldado? No ¿Qué tal una superchef princesa soldado? Yo creo que no ¿Tú crees que Bernard nos acepta en su clase de cocina? Él de verdad es lo máximo Odio a los niños Ah Sí, excepto por Bernard Él es tan lindo Me encanta Bueno, ¿quién lo iba a decir? ¿Eres una celebita, Bernard? Sí Así que ahora que tienes todas estas fás Me encargaré de tu seguridad No Creo que puedo manejarlo yo solo Pero hay algo más con lo que me pueden ayudar ¿Con qué? Hacer una gran celebración Muy bien Ajá, uh-huh, ajá, huyea ¿Qué es eso? Creo que alguien nos observa Sí, tienes razón Cielos ¿Quién eres? ¿Un espía enemigo? Yo creo que sí Oigan, ¿qué están viendo? Sé que tenemos una visita Pero, ¿quién es? ¿Un zángano? O una obrera Probablemente es una princesa Tal vez un soldado Es difícil saber quién eres Oye, ya sé quién eres Es alguien que sigue su corazón A donde quiera que lo lleve ¿Tú crees eso? ¡Genial! ¡Buena suerte! Y ya nos vamos de aquí Nos vemos pronto ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.